La Doctrina de la Mortificación A.B.W. Pink Narrado por José Andrés Bolívar Reina Canal Gracia Incomparable TV Romanos capítulo 8 versículo 13 Dice Porque si vivierais conforme a la carne moriréis Mas si por el Espíritu mortificais las obras de la carne viviréis La doctrina que es conforme a la piedad Define sin rodeos la naturaleza de la doctrina divina Dando a entender que su designio o finalidad Es inculcar una actitud mental y una conducta correcta en la vida consagrada a Dios Es pura y purificadora Los objetos revelados por fe No son sólo ideas abstractas aceptadas como la verdad Ni conceptos sublimes elevados para ser admirados Deben tener un efecto poderoso en nuestro vivir diario No hay en las escrituras ninguna doctrina revelada sólo para brindar un conocimiento meramente especulativo Sino para ejercer una influencia poderosa sobre la conducta de cada uno de nosotros El propósito de Dios para todo lo que nos ha revelado Es purificar nuestros afectos y transformar nuestra personalidad La doctrina de la gracia nos enseña a rechazar la impiedad y los deseos de la carne Y vivir en este mundo sobria, justa y piadosamente Tal como está estipulado en Tito capítulo 2 versos 11 al 12 La mayor parte de la doctrina que Cristo enseñaba No consistía en una explicación de misterios Sino más bien en corregir las lascivias de los hombres y reformar sus vidas Todo en las escrituras Tiene el propósito de promover la santidad Si es absurdo afirmar que no importa lo que el hombre cree Siempre que su conducta sea correcta Lo es igualmente pensar que si lo que cree es correcto Poco importan sus acciones Primera de Timoteo capítulo 5 verso 8 dice Porque si alguno no provee para los suyos Y mayormente para los de su casa Ha negado la fe Y es peor que un incrédulo Primera de Timoteo capítulo 5 verso 8 Porque aquel que comete tal pecado Evidencia ausencia de afecto natural De hecho, es posible negar la fe por la conducta Al igual que por las palabras Ser negligentes en cumplir nuestro deber Es un repudio implícito de la verdad Como lo es renunciar abiertamente a ella Porque el evangelio Al igual que la ley Requiere que los hijos honren a sus padres Notemos como esa lista De sujetos reprensibles mencionados En Primera de Timoteo capítulo 1 Verso 9 al 10 Son opositores de la sana doctrina Contrarios a su naturaleza Conducente a lo saludable Y a tendencias espirituales Es decir, aquella conducta Que las normas de Dios ordenan Observemos también Como el espíritu de codicia O amor al dinero Se define como Extraviarse de la fe En Primera de Timoteo capítulo 6 Versículo 10 Es una especie de herejía De apartarse de la doctrina Que es conforme a la piedad De lo cual El caso de Judas Es un ejemplo terrible Por ende La mortificación Es claramente Una de las doctrinas prácticas De las sagradas escrituras Como esperamos demostrar Exhaustivamente a continuación En esta ocasión Daremos una explicación Muy breve De lo que significa Mortificar Primero Por aparecer aquí En aposición A vivir según la carne Su sentido negativo Es bastante evidente Vivir según la carne Es estar totalmente Controlados Interiormente Por el pecado Estar completamente Bajo el dominio De nuestras corrupciones Innatas Por lo tanto Mortificación Consiste en una conducta Que es justo Lo opuesto Significa No ceder A las demandas De nuestra vieja naturaleza Sino más bien Someterlas No sirvamos No amemos Nuestras lascivias En cambio Matemos Las de hambre No proveáis Para los deseos De la carne Dice Romanos Capítulo 13 Versículo 14 Los deseos Y apetitos Naturales Del cuerpo físico Tienen que ser Disciplinados Para que sean Nuestros siervos Y no Nuestros amos Nuestra responsabilidad Amados hermanos Es moderarlos Regularlos Y subordinarlos A las dimensiones Más elevadas De nuestro ser Los deseos Del cuerpo De pecado Tienen que ser Rechazados Prontamente Y rebatidos Con severidad La necesidad Imperiosa De esta obra De mortificación Surge De la presencia Permanente De la naturaleza Impía En el cristiano Cuando el alma Creyó en Cristo Para salvación Fue inmediatamente Librada De la condenación De la ley divina Y liberada Del dominio Del poder Del pecado Pero La carne No fue Erradicada De su ser Ni fueron Purgadas Sus tendencias Viles Ni siquiera Fueron modificadas Esa fuente De inmundicia Permanece Sin cambios Hasta el final De sus días Sobre esta tierra No solo eso Sino que su hostilidad Continúa activa Contra Dios Y su santidad Porque el deseo De la carne Es contra el espíritu Y el del espíritu Es contra la carne Y estos se oponen Entre sí Para que no hagáis Lo que quisierais Galatas Capítulo 5 Versículo 17 Por lo tanto Hay un conflicto Permanente En el creyente Entre el pecado Innato Y la gracia Inherente En consecuencia Existe la necesidad Perpetua De que mortifique O haga morir No solo Las acciones De la corrupción Innata Sino también El principio Mismo Que las rige El cristiano Es llamado A librar Una batalla Constante Y a no dejar Que la tentación Lo lleve A la cautividad De sus lascivias La prohibición Divina Es Y no participéis En las obras Infructuosas De las tinieblas Sino más bien Reprendedlas Lo que significa No destregua No formes ninguna Alianza Con aquellas Efesios Capítulo 5 Versículo 11 No puede haber Una comunión Real con Dios Mientras que las lascivias Pecaminosas Se mantengan Sin ser mortificadas Dar lugar Al mal Aparta De Dios Al corazón Confunde Los afectos Trastorna El alma Y provoca Al santo Dios A cerrar Sus oídos A nuestras Oraciones Ezequiel Capítulo 14 Verso 13 Dice Hijo de hombre Estos hombres Han puesto Sus ídolos En su corazón Y han establecido El tropiezo De su maldad Delante De su rostro ¿Acaso He de ser yo En modo alguno Consultado Por ellos? Amados Dios No puede Deleitarse De ninguna Manera En un alma Que no ha sido Mortificada Si así lo hiciera Sería negarse A sí mismo O actuar Contra su propia Naturaleza No se agrada De la maldad Y no puede Considerar La impiedad Ni con la más Mínima Aprobación El pecado Es una ciénaga Y entre más Contaminados Estemos Con el fango Menos aptos Seremos Para presentarnos Ante él Salmo Capítulo 40 Verso 2 El pecado Es una lepra Isaías Capítulo 1 Verso 6 Y Mientras más Se extiende En nuestra vida Menos comunión Tendrá el Señor Con nosotros Mantener vivo Al pecado Deliberadamente Es defenderlo Contra la voluntad De Dios Y como consecuencia Combatir Contra el Altísimo El pecado No mortificado Es contrario A todos los Designios Del Evangelio Es como si El sacrificio De Cristo Hubiera tenido La intención De consentir Al pecado En lugar De redimirnos De él La finalidad Misma De la muerte De Cristo Fue la muerte Del pecado Dio su vida Para impedir Que el pecado Siguiera con vida Aunque resucitados Con Cristo Su vida Escondida Con él En Dios Y seguros De que aparecerán Con Cristo En gloria Los santos No obstante Son exhortados A hacer morir Lo terrenal En ellos Colosenses Capítulo 3 Verso 1 Al 5 Puede parecer Extraño Cuando notamos Que cosas Terrenales Especificaba El apóstol Oh amados Hermanos No se trataba De pensamientos Vanos Frialdad Del corazón Ni de un andar Irreflexivo Sino Lo más Repulsivo Del viejo Hombre El apóstol Dice Que hagamos Morir Toda fornicación Impureza Pasiones Desordenadas Malos Deseos Y avaricia Y en el versículo 8 Vuelve a rogarles Pero ahora Dejad también Vosotros Todas estas cosas Ira Enojo Malicia Blasfemia Palabras deshonestas De vuestra boca Y no mintáis Es alarmante Y grave Encontrar Que los creyentes Requieren Un llamado A hacer A hacer Morir Pecados Tan groseros Y viles Como esos No obstante Amados hermanos Es un llamado Necesario Los mejores Cristianos Sobre la tierra Tienen en ellos Tanta corrupción Que los dispone Habitualmente A estas Iniquidades Que son tan Grandes Y atroces Y el diablo Hace que sus Tentaciones Sean justamente Las más Apropiadas Para cada uno De modo Que los lleva A convertir Sus corrupciones En acciones A menos Que se controlen Rigurosamente Y estén Siempre Vigilantes En el ejercicio De hacerlas Morir En ellos Nadie Sino el Santo de Dios Puede afirmar Feacientemente Viene el Príncipe De este Mundo Y él Nada Tiene En mí Que sus Dardos Ardientes Pudieran Encender Es debido A la Confianza En sí Mismos Y su Descuido Que A veces Los más Consagrados Y de más Experiencia De pronto Son sorprendidos Por horribles Hierros Cuando el Predicador Insta A sus Ollentes Que se Cuiden De no Cometer Homicidios No Blasfemar Que no Renieguen De su Profesión De fe Solo El Fariseo Puede Decir Con Hazael Que es Tu Siervo Este Perro Para que Haga Tan Grandes Cosas Segunda De Reyes 8 13 No Hay Crimen Por más Enorme Que sea Ninguna Abominación Por más Vil Que sea Que Cualquiera De Nosotros No Sea Capaz De Cometer Si no Ponemos La Cruz De Cristo En Nuestros Corazones Por medio De una Mortificación Diaria Pero ¿Por qué Hacer Morir Las Obras De la Carne? En vista Del Cuidadoso Equilibrio De las Diversas Cláusulas En esta Frase Antitética Esperábamos Leer Mortificar La Carne En el Capítulo 7 Y los Primeros Versículos Del 8 El Apóstol Había Hablado Del Pecado Innato Como La Fuente De Todas Las Acciones Impías Y Aquí Insiste En Mortificar Tanto La Raíz Como Las Ramificaciones De La Corrupción Refiriéndose A Este Deber Bajo El Nombre De Los Frutos Que Lleva Las Obras De La Carne No Se Refieren Solamente A Obras Externas Sino También A Las Fuentes De Las Cuales Brotan Como Bien Dijo Owen El Hacha Tiene Que Aplicarse A La Raíz Del Árbol Las Obras De La Carne Son Las Obras Que Produce La Naturaleza Corrupta O Sea Nuestros Pecados Aquí Se Habla De La Carne Con El Propósito De Informarnos Que El Alma Es La Morada Original De La Carne El Cuerpo Físico Es El Instrumento Principal De Sus Acciones Nuestras Corrupciones Se Manifiestan Principalmente En Nuestros Miembros Externos Es Allí Donde Se Encuentran Y Se Sienten Los Pecados Son Llamados Las Obras De La Carne No Solo Porque Son Lo Que Los Deseos De La Carne Tienden A Producir Sino También Porque Son Realizados Por El Cuerpo Romanos Capítulo 6 Verso 12 Entonces Nuestra Tarea No Es Transformar Ni Transmutar La Carne Sino Matarla No Ceder A Sus Impulsos Rechazar Sus Aspiraciones Hacer Morir Sus Apetitos Pero ¿Quién Es Suficiente Para Semejante Tarea? Una Labor Que No Es Una Obra De La Naturaleza Sino Totalmente Espiritual Sobrepasa Por Mucho Los Simples Poderes Del Creyente Los Medios Y Las Ordenanzas No Pueden Efectuarla Por Sí Misma Va Más Allá De La Competencia Y Habilidad Del Predicador Es La Omnipotencia La Que Tiene Que Cumplir La Parte Parte Principal De La Obra Dice La Palabra Mas Si Por El Espíritu Hacéis Morir Es decir El Espíritu De Dios El Espíritu De Cristo De Romanos Capítulo 8 Verso 9 A Saber El Espíritu Santo Porque Este No Es Solo El Espíritu De Santidad En Su Naturaleza Sino También En Sus Operaciones Es La Principal Causa Eficaz De La Mortificación Amados Maravillémonos Y adoremos La Gracia Divina Que Nos Ha Brindado Tal Ayudador Reconozcamos Y Seamos Conscientes De Que Estamos Verdaderamente En Deuda Y Que Dependemos De Las Operaciones Del Espíritu Tanto Como De La Elección Del Padre Y La Redención Del Hijo Aunque La Gracia Mora En El Corazón De Los Regenerados No Tienen En Sí Mismos El Poder Para Actuar Aquel Que Impartió La Gracia Tiene Que Renovarla Avivarla Y Dirigirla Los Creyentes Pueden Emplear La Ayuda De Una Disciplina Y Tenacidad Interior Y Practicar Externamente Moderación Y Abstinencia Y Aunque Pueden Detener Y Reprimir Sus Hábitos Impíos Por Un Tiempo A Menos Que El Espíritu Manifieste Su Poder En Ellos No Habrá Ninguna Mortificación Auténtica Y Cómo Realiza El Espíritu Esta Obra En Particular De Muchas Maneras Distintas Primero En El Momento Del Nuevo Nacimiento Nos Da Una Naturaleza Nueva Luego Por Medio De Alimentar Y Preservar Esa Naturaleza Fortaleciéndonos En Nuestro Hombre Interior Con Su Poder Dándonos Cada Día Nuestras Provisiones De Su Gracia Poniendo En Nosotros Un Aborrecimiento Del Pecado Dolor Por Él Y La Determinación Para Apartarnos De Él Dándonos Convicción Sobre La Verdad De Lo De De Lo De Lo De Tomar Nuestra Cruz Y Seguirle Trayendo A La Mente Algún Precepto O Advertencia E Impulsándonos A Orar No Obstante Tomemos Nota Que Nuestro Texto No Dice Si El Espíritu Mortifica Y Ni Siquiera Si El Espíritu A Través De Ustedes Mortifica Sino Que En Cambio Dice Si Por El Espíritu Mortificáis Esta Es La Acción Del Ser Humano No Del Espíritu El Creyente No Es Sujeto Pasivo En Esta Obra Sino Activo No Hemos De Suponer Que El Espíritu Nos Va A Ayudar Sin Nuestra Colaboración Ni Mientras Dormimos Ni Cuando Estamos Despiertos Ni Si Mantenemos O No Una Vigilancia Cuidadosa Sobre Nuestros Pensamientos Y Nuestras Obras Tampoco Tendremos Su Ayuda Si No Hacemos Más Que Desearla Superficialmente O Elevar Una Tibia Oración Pidiendo La Mortificación De Nuestros Pecados Se Requiere De Los Creyentes Que Se Ocupen Seriamente En La Tarea Si Por Un Lado No Podemos Cumplir Este Deber Sin La Ayuda Del Espíritu Por Otro Él No Nos Ayudará Si Somos Demasiado Indolentes Y No Nos Esforzamos Al Máximo En Este Caso No Crea El Cristiano Perezoso Que Alguna Vez Logrará La Victoria Sobre Sus Deseos Carnales La Gracia Y El Poder Del Espíritu No Permiten La Ociosidad Sino Que Nos Llaman A Ser Diligentes En El Uso De Los Medios Y En Confiar Que Dará Su Bendición A Nuestra Diligencia La Palabra Nos Exhorta Expresamente Limpiémonos De Toda Contaminación De Carne Y De Espíritu Perfeccionando La Santidad En El Temor De Dios Segunda De Corintios Capítulo 7 Verso 1 Y Eso Muestra Claramente Que El Creyente Es Importante En Esta Obra Las Operaciones De La Gracia Del Espíritu Nunca Fueron Diseñadas Para Reemplazar El Cumplimiento Del Deber Cristiano Aunque Su Ayuda Es Indispensable Esta No Nos Libra De Nuestras Obligaciones En El Pasaje De Primera De Juan 5 21 Hijitos Guardaos De Los Ídolos Enfatiza Y Da Evidencia De Que Dios Requiere Mucho Más Que Nuestra Confianza En Él Para Impulsarnos A La Acción Mortificación Es Una Tarea A La Cual Todo Cristiano Debe Consagrarse Con Devota Diligencia Y Decidida Seriedad Los Regenerados Tienen En Su Interior Una Naturaleza Espiritual Que Los Habilita Para Actuar Con Santidad De Otra Manera No Habría Diferencia Entre Ellos Y Los No Regenerados Se Requiere De Ellos Que Utilicen Bien La Muerte De Cristo Que Sus Sufrimientos Les Agrien El Gusto Por Los Pecados Han De Usar La Gracia Recibida Para Dar Frutos De Justicia No Obstante Es Una Tarea Que Trasciende Por Mucho Nuestros Débiles Poderes Es Solo A Través Del Espíritu Que Alguno De Nosotros Puede Aceptable Y Efectivamente En Cualquier Grado Mortificar Las Obras De La Carne Él Es Quien Nos Convence De Las Afirmaciones De Cristo Recordándonos Que Porque Murió Por El Pecado No Debemos Escatimar Esfuerzos Por Morir Al Pecado Luchando Contra Él Hechos Capítulo 12 Verso 4 Confesándolo Primera De Juan Capítulo 1 Verso 9 Renunciando A Él Proverbios 28 13 Es El Espíritu Quien Nos Preserva Contra El Desaliento Y Nos Da Nuevos Ánimos Para La Lucha Él Es Quien Profundiza Nuestras Ansias De Santidad Y Nos Mueve A Clamar Oh Dios Crea En Mí Un Corazón Limpio Tal Como El Salmista En El Salmo Capítulo 51 Versículo 1 Ahora El texto dice Si por el Espíritu Mortificáis las obras de la carne Tome nota Amado Hermano El Hermoso Equilibrio De la Verdad Que se Conserva Aquí Con Tanto Cuidado Aunque Se Aplique Estrictamente A La Responsabilidad Del Cristiano De Igual Manera Mantiene Definitivamente La Honra Del Espíritu Y Magnifica La Gracia Divina Los Creyentes Son Los Agentes En Esta Obra Sin Embargo La Realizan Por El Poder De Otro El Deber Es De Ellos Pero El Éxito Y La Gloria Es Del Espíritu Santo Sus Operaciones Se Realizan De Acuerdo Con La Constitución Que Dios Nos Ha Dado Obrando En Y Sobre Nosotros Como Agentes Morales Desde Un Punto De Vista La Obra En Si Es De Dios Y Desde Otro Nuestra Él Nos Ilumina Dándonos Comprensión Y Nos Hace Más Sensibles Al Pecado Que Mora En Nosotros Sensibiliza Más Nuestra Conciencia Profundiza Nuestro Anhelo De Ser Más Puros Obra En Nosotros Tanto El Querer Como El Hacer Como Dice Filipenses Capítulo 2 Verso 13 Nuestro Deber Es Hacer Caso A Sus Convicciones Responder A Sus Impulsos Santos Implorar Su Ayuda Y Depender De Su Gracia Si por El Espíritu Mortificáis Las Obras De La Carne Viviréis Dice Romanos 8 13 Ahora Amados He Aquí La Promesa Alentadora Dada Al Luchador En Medio De Sus Dolorosas Pruebas Dios No Será Deudor De Nadie De Hecho Es Galardonador De Los Que Le Buscan Con Diligencia Hechos Capítulo 11 Versículo 6 Entonces Si por Gracia Coincidimos Con El Espíritu Renegando De La Carne Y Procurando La Santidad Seremos Ricamente Recompensados La Promesa A Este Deber Es Lo Opuesto A La Amenaza De Muerte En La Cláusula Precedente Porque Allí Morir Incluye Las Consecuencias Penales Del Pecado Entonces Viviréis Se Refiere A Todas Las Bendiciones Espirituales De La Gracia Si Por La Habilitación Del Espíritu Y Nuestro Uso Diligente De Los Medios Dados Divinamente Nos Oponemos Sincera Y Constantemente Y Rechazamos Las Solicitudes Del Pecado Innato Entonces Y Solo Entonces Viviremos Una Vida De Gracia Y Bienestar Aquí Y Una Vida De Gloria Y Dicha Eterna En El Más Allá Hemos Demostrado En Otro Lugar Que Vida Eterna Primera De Juan Capítulo 2 Verso 25 Es Una Posesión Actual Del Creyente Juan Capítulo 3 Verso 36 10 28 Y También Su Meta Futura Marcos 10 30 Gálatas 6 8 Tito 1 2 Ahora Este Tiene Tiene Título Y El Derecho A Él Lo Tiene Por Fe Y Con Esperanza Tiene Su Semilla En Su Nueva Naturaleza Pero Todavía No La Posee Totalmente Ni Ha Llegado A Su Máxima Frucción La La Vida De Gloria No Precede De La Mortificación Como El Efecto De Una Causa Sino Que Sencillamente La Sucede Tal Como El Fin Se Vale De Los Medios El Camino De Santidad Es El Único Camino Amados Hermanos Que Lleva Al Cielo Cuán Maravillosas Las Palabras De John Owen Quien Dijo Ocúpate De Matar Al Pecado O El Pecado Te Matará A Ti Cuando El Pecado Nos Deja Tranquilos Podemos Dejar Tranquilo Al Pecado Pero Como El Pecado Nunca Está Quieto Y Menos Cuando Parece Estarlo Y Sus Aguas Son Generalmente Profundas Cuando Están Quietas Así Nuestras Luchas Contra El Tienen Que Ser Vigorosas En Todo Tiempo Y Bajo Todas Las Condiciones Aún Donde Menos Sospechemos Que Esté La Mortificación Por Nuestra Propia Fuerza Realizada De Maneras Que Nosotros Mismos Inventamos Da Como Resultado A Fariseos De Hecho Es El Alma Y La Sustancia De Toda En El Mundo Dios Los Bendiga Amados Hermanos Mi Nombre Es José Andrés Bolívar Reina Administrador Y Narrador Del Canal Gracia Incomparable TV ¿Qué Les Parece Si Culminamos Este Tiempo De Reflexión En La Palabra Con Una Oración Inclinamos Nuestros Rostros Amado Padre Celestial Gracias Te Damos Por Tu Palabra Confesamos Señor Nuestra Debilidad Primero Ante Todo Padre Confesamos Aún Dentro De Nosotros El Mal Que Hay Y Te Rogamos Que Sea Tu Espíritu Santo Ayudándonos Oh Dios A Mortificar La Carne A Mortificar Aquellos Deseos Señor Que Ofenden Tu Persona Padre Perdónanos Perdona Aquello Que Vemos Con Los Ojos Que No Te Agradan Perdónanos Señor Aquello Que Hacemos Con Nuestras Manos Que No Son Conformes A Tu Voluntad Perdona Señor Aquello Que Decimos Con Nuestros Labios Que No Es Coherente Con Tu Palabra Y Tu Voluntad Padre Ayúdanos Sin Ti No Somos Nada Y Sin Ti Caemos En El Hoyo Más Profundo Tus Manos Sean Padre Levantándonos Dándonos La Victoria Señor Sobre El Pecado Te Ruego Papá Te Ruego Que Ayudes Señor A Cada Hermano Que Está Luchando Con Algún Pecado En Particular Señor Seas Tú Oh Dios Fortaleciéndole Señor Para Poder Acabar La Carrera Que Tiene Por Delante Señor En El Poder De Tu Espíritu Santo Solamente Guiados Por Tu Espíritu Santo Oh Dios Podemos Vivir En Santidad Y En Perfecta Paz Contigo Gracias Papá Te Damos Gracias Padre Gracias Padre Por Enviar A Tu Hijo Jesucristo A Morir Por Nuestros Pecados A Quitar La Culpa Y La Condenación De Nuestra Vida Para Hacernos Hijos Tuyos Gracias Señor Ayúdanos A Valorar Aquel Sacrificio Y En Modo De A A Vivir Vidas Consagradas A Tu Persona Te Amamos Señor Te Lo Pido Oh Dios En El Nombre Maravilloso De Tu Hijo Jesucristo Amén Como Amén Guen Amén 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 Gracias.